¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, me llegó hace unas semanas, como conté por Instagram, este Sony 100-400, un teleobjetivo súper zarpado. Nunca tuve un teleobjetivo mío, usé para algunos laburos, pero este es el primero mío. Pero como acá en la ciudad, la verdad es que no podemos probarlo tan bien, nos vamos a ir para el sur. Acompáñenme, vamos a hacer una review de este lente épico. Bueno gente, ya estamos acá en el 6, ahí está Tevi, y nos vamos con Tevi para Villa Langostura. Vamos a, por un lado, a bucear con el grupo de buceo que vamos siempre, y por otro lado nos vamos a grabar un bioclip nuevo de Tevi. Así que dentro de poco se viene un clip nuevo con Tevi, nos llevamos todos los equipos, todo. Así que estén atentos y vamos a hacer de paso este review, para que vean bien esto, todo lo que tiene que ver con este lente, con el 5-400. Vamos para allá. ¡Atención, por favor! En minutos más aterrizaremos en la ciudad de Bariloche. Les solicitamos permanezación, todos los asegurones de seguridad ajustados. Bueno, primer destino a Bariloche, llegamos todo ok, y ahora estamos yendo para Villa Langostura. Y ahí vamos a estar grabando a partir de mañana temprano, mañana en la madrugada, seguramente con el amanecer, empecemos a grabar el video de Tevi. Y nada, una locura, estoy flasheado porque estoy grabando acá mientras Tevi maneja, totalmente de noche en medio de la ruta. No hay nada de luz, estoy grabando con esta cámara, con la S3, y estoy flasheado con lo bien que funciona en poca luz. Todas estas imágenes que están viendo ahora están grabadas con ISO en mil, mil y pico. Y es increíble lo bien que se ve en tan poca luz. Son las 5 de la matina. Buen día. Tempranito, nos estamos yendo para la full para arrancar a grabar bien tempranito con el amanecer, para lograr esas tomas zarpadas que espero que las vean ahora después de esto. Gracias por ver el video. Bueno, es una bomba este lugar, estuvimos grabando desde que salió el sol, ahora son las 8 y cuarto de la mañana. Y vamos a arrancar a hablar un poco de este lente, del 100-400. Pero antes de hablar en particular de este lente, algunas cosas que tal vez no sepas o que estás pensando al respecto de los teleobjetivos en general. ¿Por qué te conviene tener un teleobjetivo? ¿Cuál es la principal diferencia entre un teleobjetivo o un lente más normal o angular? Bueno, principales diferencias. Los lentes angulares, por un lado, te van a afectar en la profundidad de campo, es decir, las cosas que te entran en el enfoque y el desenfoque del fondo. Cuanto más angular es el lente, vas a tener mayor profundidad de campo, eso quiere decir que vas a tener más cosas en foco. Cuanto más teleobjetivo el lente, vas a tener menor profundidad de campo, eso quiere decir que vas a lograr esas imágenes con el fondo recontra desenfocado. Eso afecta en el tipo de lente, más teleobjetivo, menor profundidad de campo, más angular, mayor profundidad de campo. Y también obviamente en el diafragma. El lente tiene distintas aperturas, aperturas máximas. Cuanto más abierto está el diafragma, es decir, números bajos, tipo un 2.8, un 1.8, un 1.4, vas a tener menor profundidad de campo, más desenfoque. Ese efecto bokeh se lo da dos cosas, como dijimos. El tipo de lente, más teleobjetivo, mayor bokeh. Y el diafragma, diafragma más abierto, mayor bokeh también. Otra cosa que está piola con respecto a los teleobjetivos es que el fondo parece mucho más cerca, es decir, que te acerca el fondo. Los lentes angulares deforman el espacio, haciendo que parezca mucho más grande el espacio, los fondos parecen recontralejos. Y con un teleobjetivo te pasa todo lo contrario, el fondo se acerca mucho y lo que tenés en primer plano también te lo pega hacia atrás. Es decir, que te comprime la imagen. Por eso para hacer fotografía de paisajes y demás se usan muchos teleobjetivos porque montañas que están lejos, obviamente que las ves más de cerca, pero además de eso lo que haces es que generas una sensación de compresión en los paisajes que está muy muy buena. Así que bueno, vamos a seguir por acá por el sur grabando algunas cosas, seguimos con el videoclip de Tevi. Y en un rato vamos a hablar de este teleobjetivo en particular, el Sony 100-400. En búsqueda de café, entra full. Inyectennos café. Desde que nos levantamos a las 5 de la mañana y nos tomamos un café, vinimos directo acá. Y ahora a buscar algún lugar abierto a las 8 de la mañana. En el día 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 de la mañana. Gracias por ver el video. 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 Tenemos también dos modos para switchear acá directamente desde el lente. Y algo que está buenísimo y me pareció súper interesante es que tenemos una rosca para regular la dureza del zoom. Si queremos que sea un zoom duro y que tengamos que hacer mucha fuerza para hacer el zoom o si no directamente movemos este disco de la opción tight a la opción smooth y ahí tenemos un zoom mucho más suave para que podamos controlarlo mejor y más preciso. En cuanto a la apertura, este lente tiene diafragma variable. Eso quiere decir que en la opción de 100 milímetros vamos a tener la apertura máxima de 4.5 y a medida que vayamos aumentando hasta los 400 milímetros se va a ir cerrando el diafragma dejándonos una apertura máxima en 400 milímetros de 5.6. Vamos a seguir probándolo un poco más en situaciones acá al aire libre con estos paisajes increíbles. Gente, no saben, metimos una caminata acá como de una hora y media, muy difícil, con una mochila explotada de equipo que pesa 20 millones de kilos, pero llegamos a un lugar, miren, miren esto. Increíble, vamos a hacer unas tomas acá ahora, unas fotos, obvio, y vamos a hacer algunas tomas al bioclip de este vídeo. En conclusión, si estás buscando un lente teleobjetivo y no tenés otros y querés alguno que sea bastante versátil, yo la verdad es que te recomiendo bastante este. Yo no tengo otro lente teleobjetivo, este es el primero y estoy súper contento con el rango que ofrece este. En un solo lente pasas desde un 100 milímetros a un 400, es un rango bastante amplio y por ahora en todas las situaciones que estuve grabando acá en el sur, la verdad es que me alcanzó súper súper bien y tuve un montón de opciones con un solo lente puesto en la cámara. Así que es una buena opción para llevar a todos lados, si bien es un poco grande y pesa, tampoco es una bestialidad y si complementas este lente con alguno más angular o con alguno de rango intermedio, la verdad es que vas a estar súper súper hecho. Gracias. 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 Gracias.